Los problemas de comunicación y movilización en zonas alejadas como San Dionisio y Esquipulas en Matagalpa pasarán a la historia, con la inauguración del puente Bopal que el Ministerio de Transporte e Infraestructura de Nicaragua inaugurará este próximo viernes. Este nuevo viaducto de 108 metros de longitud conectará a ambos municipios ubicados en el departamento de Matagalpa. Con la construcción viene a dar una respuesta ante la falta de capacidad hidráulica actual frente a las crecidas del río Grande de Matagalpa. El puente Bopal vendrá a resolver las constantes interrupciones de comunicación terrestre y atrasos en la vía. Asimismo, garantizará una movilización segura, estable y confortable a 37.150 habitantes de la zona. Para Noticias 12, Luisa Centeno.